y aquí nos encontramos dentro de la cueva, no sé qué más ese ahí va ahí está hola hola qué tal cómo estamos hoy nos hemos venido a la playa de flores sur city 2 aquí en san miguel así que vamos a ir a dar una vuelta para conocer un poco de este bello lugar cienos y desde ya te digo no te despegues de este canal a la misma vez deja tu like y pon tu comentario y a mi favor vean los anuncios gracias vamos bueno por aquí en la entrada de como les dije ahí estaba yo donde está el rótulo pero aquí es la entrada y pues aquí están las primeras imágenes de lo que es la playa de las flores ahí estamos por allá se ve que abundan las rocas y hay algunos cocos muy interesante lugar y bueno aquí sabe que hay varias opciones donde quedarse en poderse este acomodar mírenme y ahí donde quedarse en lugares bastante bonitos aunque veo que espacios son son pocos pero bueno por lo menos aquí en el área que estoy viendo tal vez más allá en otros lugares como estoy conociendo yo pues solo esto solo esto veo fuera y bueno como les decía por aquí nos vamos acercando un poquito más en la parte de allá donde están esas rocas me han contado que hay una cueva así que vamos a ver ahí a ver si no nos asustan o tal vez encontramos una pareja uy así que vamos a ir a ver a ver que encontramos bueno aquí estamos en nuestras rocas y piensas que me llama la atención lo que hay acá porque en las rocas se ven bueno yo no sé si son corales o que son en realidad pero son seres vivos fíjense ahí se ven algunos que ya son lo que sería desechos de lo que fueron algunos muertos pero hay otros vivos acá pegados en la roca parecen conchitas y también acá se hacen unas pozas pequeñas donde se ven que se mueven cangrejos a ver si lo logro tomar porque son pequeños y pececitos vamos a ver esto que ven acá como les digo todo poroso los blancos son como se puede decir organismos muertos pero si logran ver hay unos que son como conchitas y eso está vivo y mire está bien pegado tienen una cosa aquí ve bien dura pegada no sé con qué lo pegan qué tipo de organismo es pero ve está pegado y ve son como conchitas las que hay aquí ve vamos a ver si puedo encontrar una por ahí que la pueda arrancar y la voy a la voy a lavar aquí está ve la vamos a lavar por aquí tiene que haber agua no sé si la logran ver ve es como una tipo conchita hizo un organismo vivo y está pegado en las piedras tal vez alguien me dice que eso que es pero todas estas piedras están forradas de esas como concha me mire todo eso son como conchas que forman estas estas piedras no no es arena son como conchitas un sistema marino y estas cosas blancas que ven aquí son las mismas conchitas pero que ya están muertas y así hay buenos pedazos así acá en lo que son este estas pocitas ahí se ven que ganan peces pero se esconden cuando ya lo ven a uno y también hay como tipo erizo de mar no sé acá están ve quiero ver si las podemos enfocar para que los puedan ver ahí se ve y ahí se ve que es el nuevo congrejo ve ve ahí hay un cangrejo vamos a ver si se mueve ahí está ve ahí está ve ve ya se movió ve ahí está el cangrejo ve si lo pueden ver ahí se encuentra vamos a ver ve y se movió ve ahí está ve también andan peces en estos agujeros por aquí se mueven pero ahorita se han escondido que es que me han dicho que hay una cueva vamos a ver si es verdad si por aquí es por aquí tal vez no nos pegan un susto por aquí por aquí por aquí aquí hay una abertura vamos a ver que hay ahí está la cueva a ver vamos a ver uy que feo este lugar está oscuro oscuro uy uy ya no veo la hace medio se ve que hay un como tope uy pero aquí uy pero aquí a ver que travesuras nos vienen a hacer acá uy estamos en la cueva ve vaya ahí están sacando unos animalitos acá en lo que es la playa las flores y eso los ha hecho con tubo pvc va si va todo eso es lo que están sacando mire todos esos que están y esto es el animalito que sacan y esto lo hacen en arrojo para comer o es pues carnada nada más es carnada es carnada para el pescado es carnada para el pescado voy a agarrar uno para que lo vean uy como que se como que igual a la clan se siente ahí está a que lo vean todo esto donde vean ustedes un puntito como que fuera volcán como este ahí hay uno como por ejemplo este seguramente ahí hay uno de ahí no se está sacando va gente mire todas esas cosas que se ven salidas ahí son los animalitos que anda buscando el amigo ahí estos puntos ve como volcancitos todo esto mire todo eso que se ve así son de donde están esos animales ahí los anda recogiendo como para carnada dice mire pues todo esto está lleno de eso ve ahí por acá hay una poza y hay varios pocecitos pequeños ve varios varios vamos a ver si los logramos enfocar un poquito más ve ahí se andan moviendo ve y como están encerrados en la poza no pueden ir lejos ve allá andan ve allá van ve ahí va el cangrejito ve ahí hay cangrejos ve ahí viene ahí andan ve fue vida ve allá andan otro ve ahí andan otro ve ve ese ve ahí hay otro que está escondido ve se lo mueve la tenaza Vamos a ver aquí Hay más todavía Aquí andan Vamos a ver si los logro ver bien Se me movió Aquí hay uno Ahí está escondido Ahí está Ahí está el animalito Ahí está Creo que se está alimentando ahorita Y bueno señores ya me di mi chapuzón Es la lástima que como yo lo llevo No me puedo grabar echando el chapuzón Así que ni modo Solito me eché ahí el chapuzón Vamos al almuerzo Vámonos Ahí va Ahí va Ahí se fue Ahí va Lo botó la hora Vaya para eso lo ocupan De carnada Como que son alacranes Se ven Va que sí Vaya ahí lo van a tirar Ahí está Ahí la echaron Vaya con esos que están sacando el pescado Acá Aquí ya tienen uno Agarró algo Agarró algo ahí Ya agarró algo Ahí a la espada Ahí jaloba Jálelo 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 Ahí viene Ahí está Ahí está Viene para Ese es otro gato Y bueno Y bueno mi gente de YouTube Este ha sido mi visita a la playa Las Flores En San Miguel Estamos aquí cerca del Cuco Donde ahora es Surf City 2 Bueno no olviden ver mis demás videos Suscribirse si no lo han hecho Darle like Y por cierto Si ustedes ven los anuncios Con eso me ayudan muchísimo Compartiendo Viendo los videos Y viendo los anuncios Muchas gracias